de la ciudad de Puro Andero y vamos a hacer esta cobertura especial para todos ustedes la gente que nos ve aquí en Puro Andero y más allá de las fronteras gran cantidad de personas nos visitan y se acercan este día aquí a este evento de los caros alegóricos en la nochebuena previo a la navidad vamos a hablar a toda la gente que nos ve aquí en Puro Andero Michoacán, México, más allá de las fronteras la gente que por diferentes circunstancias no pudo venir a Puro Andero, ojalá que disfruten esta imagen la hacemos con mucho gusto, vamos a ir grabando poco a poco cada instante como en este momento son las mojigangas a Puro Andero 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 No me agradece porque no quise ser como Buñanelli para salir en la televisión, papá. No me agradece porque no quise ser como Buñanelli para salir en la televisión, papá. No me agradece porque no quise ser como Buñanelli para salir en la televisión, papá. No me agradece porque no quise ser como Buñanelli para salir en la televisión, papá. No me agradece porque no quise ser como Buñanelli para salir en la televisión, papá. No me agradece. No me agradece. No me agradece porque no quise ser como Buñanelli para salir en la televisión. No me agradece porque no quise ser como Buñanelli para salir en la televisión. ¡Gracias! 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 Así después de la participación de la danza, persigue la banda de música en esta noche taponita aquí en la ciudad de Pulantio. ¡Gracias! 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 Bien, pues es parte de lo que se vive en nuestro pulando Y vamos a esperar que llegue uno de los carros alegóricos Para que también usted lo aprecie En esta noche le comentaba En que la gente, pues usted ve las imágenes En gran cantidad se da cita para posteriormente Pues dirigirse a sus hogares, a la cena A compartir el pan en esta noche En que se recuerda el nacimiento de Jesús De nuestro Señor Jesucristo Que se le va en el templo, pues estará la misa también Que anteriormente era de gallo Hoy ya la misa ya no es como antes a las 12 de la noche Hoy es más temprano cuando se coloca el nacimiento Se recuerda el nacimiento del niño Jesús Este es Purándilo, edición 2015 Canal 2 La Voz Imagen Transmitiendo para todos ustedes Esa cobertura especial Ahora sí vamos a presenciar este primer carro Que como todos lleva un pasaje bíblico Acuja el niño Y lo conduce hasta la presencia del faraón Quien lo nombra Hijo de los tibujos Se recuerda el señor Jesucristo Para escapar de la orden faraónica de matar a todos los infantes israelitas La madre de Moisés Coloca a su hijo en una cesta que abandona el curso de las aguas del niño Lo deja por completo en las manos de alas En consecuencia Las aguas transportan al niño Moisés En una cesta hasta una ribera donde es descubierto por la mujer del faraón Esta, ayudada por Miriam, la hermana de Moisés Que ha estado velando todo el tiempo por su hermano desde las orillas Acuja el niño Y lo conduce hasta la presencia del faraón Quien lo nombra Hijo de los tibujos Y así tras haber visto el primer carro alegórico En lo que se refiere al faraón A aquel hijo del faraón A Moisés Ahora veamos este otro carro Que también es un pasaje bíblico La Anunciación y otro más de los pasajes bíblicos Que se representan en este carro La Anunciación y otro más de los pasajes bíblicos La Anunciación y otro más de los pasajes bíblicos El doctor Adelón, un amigo de José Buscara una marca a la casa Pero llegaron a las siete tardes Y todo estaba confundido Finalmente Un buen señor le prestó su establo Para que pasara la noche José Puntó pata E hizo una cama para su esposa Lo que ninguno de los dos imaginaba Antes de trasladarse ese día Adelón Es que era un niño De que naciera Jesús Aquí podemos apreciar Es otra imagen El nacimiento del niño Jesús En Belén El nacimiento del niño Jesús Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad Al cuidado de tu salud y tu economía Contamos con medicina de patente Perfumería y llavarrotes Artículos de ortopedia Fotocopiado Productos para diabéticos Recargas Aceptamos tarjetas de crédito Y débito Contamos con genéricos Descuentos a personas de la tercera edad Visítanos De lunes a sábado De siete a diez de la noche Domingos De siete a tres Y de seis a diez de la noche Estamos en el portal Morelos En el centro de Pulándiro Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad Y otra de las costumbres que se presentan Son las pastorelas Como podemos apreciar Los ángeles Todos aquellos que representaban El pasaje bíblico Desde previo nacimiento del niño Jesús Los pastores Que llegaban a adorar al niño Dios Que eran avisados por un ángel Que tenían que ir a adorar Al rey Al creador Al rey del mundo Al hijo de Dios Es difícil ya encontrar pastorelas Hoy en día Y aquí se logra tener Una más De las pastorelas Que guardan ese coloquio Por muchos años Que marca La anunciación De que nacía el niño Son tocados por el demonio Es parte también De las costumbres Que hoy en día Todavía podemos ver Aquí en nuestro Pulándiro En esta noche Del 24 de diciembre Ante gran cantidad De personas Aquí como vemos Pues estos son La pastorela De allá del barrio De El Saucito Una pastorela Combinada con gente También de otros barrios Aquí de la ciudad De Puruán Que gran cantidad De hecho Un gran cantidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡También voy para el reportero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí nos vamos! ¡Gracias! Sin duda, rescatar esas tradiciones es parte muy importante. Ver a esta gente del Saucito, los diferentes demonios, asmodeo, pescado, asucia, envidia, entre otros. Ya veíamos hace un momento también a Tatita, al Bartolo, las pastorelas que se han quedado casi en el olvido y que por fortuna gente del Saucito ha recuperado esas tradiciones, entre ellos también la gila y el vato. Todo lo que marca una pastorela, recordando aquellos tiempos, los pasajes bíblicos de la época en que naciera el niño Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! especial que lleva Canal 2 para todos ustedes en esta noche del 24 de diciembre ya apreciamos unos carros, vamos a ver otro más de los carros alegóricos que son presentados por parte del ayuntamiento que preside el licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia a través de la Dirección de Cultura y Turismo, la regidora y esa dirección de aquí del ayuntamiento también reconocer el trabajo de Chava por aquí lo podemos apreciar, coordinando un gran equipo para lograr la realización de esos carros alegóricos Por adelante es Jesús con la Samaritana y por atrás va ahora sí en el huerto Bien agradecemos a nuestro amigo Chava que es el organizador creador de estos carros Jesús con la Samaritana es al frente y por la parte de atrás del carro Jesús en el huerto El pasaje bíblico de Jesús en el huerto y Jesús con la Samaritana otro de los pasajes bíblicos presentados en esos carros alegóricos y desde luego aprovechamos la oportunidad para una ciudad a la gente que nos está viendo y que también ver esta gran cantidad de gente que se dio cita aquí en la plaza principal en diferentes avenidas de la ciudad de Purándiro a presenciar cada uno de los carros alegóricos le comentaba ya posteriormente dirigirse a sus hogares a la tradicional cena de Navidad para esperar de Nochebuena para esperar la Navidad en este día tan importante aquí en la ciudad de Purándiro gran cantidad de personas algunas que nos visitan en estos días de regreso aquí a su tierra otras más pues se dan cita ya en el templo parroquial para como comentaba la misa de Gallo que ya no se hace como antes a las 12 de la noche hoy en día esta misa pues ya es más temprano pero siempre marcando en el platico nacimiento de Jesucristo su llegada a Belén en Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico cámaras de video cámaras digitales revelador digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces Foto Universal la experiencia que marca la diferencia cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región estamos en la vida independencia esquina Manero y Alonjín en Purándiro Foto Universal calidad digital a tu alcance y continuando con esta cobertura ahora corresponde el turno al coro Voces de mi Tierra que está bajo la dirección del maestro Jorge Isa PHO i y ¡Gracias! 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 En esta Navidad y por siempre, demostremos nuestros valores. Restaurante Bar La Carreta te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Gracias! 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 Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas Áreas verdes para recuperación del paciente Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería Sala de espera amplia y confortable Cafetería económica para los familiares y público en general Torre Médica Hospital Porándiro Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia Su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas Y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Porándiro Y así antes de escuchar al coro Voces de mi Tierra Dejido por el maestro Jorge Guisa También podemos apreciar algo que forma parte de las tradiciones de nuestro pueblo mexicano Nuestro pueblo mexicano Los reyes magos también representados en esta ocasión por gente en su caballo Y me despechamos de fondo musical al coro Voces de mi Tierra Gracias 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 ¡Gracias! 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 El 15% de las parejas en México tienen problemas para lograr un embarazo. En Ginefertil ofrecemos diagnóstico, manejo y tratamiento de la esterilidad. Contamos con actualización y tecnología de punta. Para lograr tan anhelado objetivo, ofrecemos los siguientes servicios. Laboratorio de hormonas, hidrosonografía, histeroscopía, espermato-bioscopía con cámara de macro, técnicas de capacitación espermática, estimulación ovárica de baja y alta complejidad, inseminación artificial, fertilización in vitro y genética humana. ¡Gracias! 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 Hace varios años, como en el 67 no se veía en una llena, está el monumental árbol de Navidad que también acapara la atención para la fotografea del recuerdo. Al fondo, nuestro palacio municipal, uno de los palacios más bellos en todo el estado de Michoacán y que hoy también se viste de luces en el marco de estas fiestas decembrinas. Este es nuestro Puro Andiro. Los carros continuarán con su recorrido por la avenida Guerrero, la Morelos, la Palacio y posteriormente las sendecas para llegar aquí al centro de nuestra ciudad de Puro Andiro. Y así, una vez concluido el recorrido de los carros alegóricos, correspondió al presidente municipal licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, acompañado por la primera dama del municipio, la licenciada Yolanda Ramírez Magaña así como miembros de la administración y ciudadanos en general, arrollar al niño, llevarlo y colocarlo en su nacimiento monumental colocado en el kiosco de la plaza principal así culminando una actividad muy bella por parte del ayuntamiento en el marco de la nochebuena e inicio de la Navidad. ¡Feliz Navidad les desea el H Ayuntamiento y Canal 2 de Puro Andiro! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.